¡Vamos a bailar! 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 ¡Venga! 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 Música 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 millón música 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 Si quiebra poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. Tú me soy la mejor, mi única orción, no tengo más motiva que mi amor. Y me ando bien y bien, ya no me hagas poder, serás siempre mi nena como el sol. Juro que tal vez yo pueda darte algo de valor, no tengas ningún amor y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener. No lo pasas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo el tiendelón. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. Dile a tu mamá, no abra la ventana, cuando te visito por las noches. Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy. He andado por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más motivos que mi amor. Dime algo, me indivíen, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. No lo pasas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo el tiendelón. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. No lo pasas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo el tiendelón. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. No lo pasas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. No lo pasas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. ¡Ay, la voz!